Noche histórica la que vivimos en Avellaneda, uno de los grandes momentos del campeonato. Si hay que reflejar el campeonato, resumirlo, bueno, aquí estaremos hablando de un momento muy importante porque lo de Diego Milito trasciende la camiseta, va mucho más de la camiseta de Racing. Fue su despedida de su estadio, fue la despedida ante su gente del cilindro. Tal vez esté jugando por Copa Argentina, tal vez no, pero hoy se despidió ante su gente. Realmente el partido, es cierto, por eso es una jornada muy particular, porque estamos hablando de una despedida en el medio de un partido de campeonato, de la última fecha. Hay un rival, hay un rival que se quiere llevar los tres puntos, que le pueden ser muy importantes de cara al futuro. Pensemos que hoy se estaba definiendo un descenso por un punto de diferencia, mínima diferencia entre dos equipos. Entonces todo lo que pueda llegar a sacar Temperley de cara al futuro, y más cuando no se sabe cuántos equipos pueden llegar a descender, podría ser muy importante, pero en realidad todo se termina rápidamente, porque Racing marca dos goles, dos penales, uno de esos transformado por Milito, el otro por un rebote que termina aprovechando Romero, y en el 2 a 0 se termina el partido, Temperley lo intenta en la segunda parte, le pone emoción dando un paso al frente, intentando jugar, pero en realidad las luces seguían apuntando a Milito y a su última noche en el cilindro. Después el final, los aplausos, la ovación, el llanto de Saja como gran imagen de la noche y el reconocimiento de todos sus compañeros. Hoy fue la última fecha del campeonato, pero en realidad fue la despedida de uno de los grandes futbolistas que tuvimos en los últimos tiempos en el fútbol argentino, y va mucho más allá de Milito y la camiseta de Racing, se trata de un grande de nuestro fútbol. Eso fue todo, ganó Racing 2 a 0, aunque en realidad fue la despedida de Milito del cilindro.